Hola, buenísimas tardes. Hoy estaremos conversando sobre un prodigio de la música cubana, sobre un niño que desde bien temprano encontró en el piano y en la composición su pasión de Cuba. Él es Ernesto Lecuona y hoy 6 de agosto estamos celebrando su aniversario de su nacimiento 126. Ernesto Lecuona nació en el municipio de Guanabacoa, una localidad que ha visto nacer también a otros grandes de la música cubana. Hablamos de Rita Montaner y de nuestro Ignacio Villa, bola de nieve. Apenas siendo un adolescente, Ernesto Lecuona compone su primera obra musical. Es una obra musical para una banda de conciertos. Y desde niño recibió sus primeras clases y acercamientos a la música de la mano de su hermana Ernestina Lecuona. Del maravilloso Lecuona, de quien se graduó con medalla de oro del Conservatorio Nacional de La Habana en la especialidad de interpretación. Luego obtiene una beca de estudios en los Estados Unidos y a partir de ahí comienza su éxito internacional con varios conciertos en New York. Del maravilloso Ernesto Lecuona decía anteriormente, recordamos importantísimas obras suyas. Hablamos de La damisela encantadora, hablamos de Siboney, que es su obra más conocida e interpretada. Hablamos de La malagueña, hablamos de La comparsa. Pero Ernesto Lecuona también es autor de relevantes zarzuelas. Decía que del maravilloso Ernesto Lecuona tenemos importantes zarzuelas en Cuba. Hablamos de Rosa la China, hablamos de María La Voz y de El Café. Ernesto Lecuona fue muy amigo de Gonzalo Roy y fue fundador, también fue uno de los fundadores de agrupaciones como Havana Symphony y Ernesto Lecuona Cuban Voice. También estuvo involucrado con otras agrupaciones importantes en La Habana del siglo XX. Y entonces también de Ernesto Lecuona es muy curioso saber también que compuso obras para el cine, para producciones de Hollywood, para producciones de España y para producciones también de Latinoamérica. Incluso una pieza suya estuvo nominada a un premio de la Academia, una obra que compuso para la película Always in My Heart de la compañía Warner Bros. Y otra prueba del gran talento de Ernesto Lecuona es que fue autor de cientos de obras musicales. Estamos hablando de más de 600 obras musicales en los diferentes géneros. En Cuba actualmente tenemos hoy a un maestro que es el más fiel intérprete de la música de Lecuona, un importantísimo músico que transita por sus más de 90 años de edad y que ha sido galardonado recientemente con el Premio Nacional de Música. Es Uberal Herrera, estamos hablando del maestro Uberal Herrera, quien fue también a su vez discípulo de Ernesto Lecuona. Ambos se conocieron y Ernesto Lecuona le dijo a Uberal que sí, que tenía talento para la interpretación en el piano. Eso me lo confesó de manera personal en una entrevista que yo le realizara hace algún tiempo atrás al maestro Uberal Herrera. Uberal Herrera también ha sido reconocido por la crítica como el más fiel intérprete de su maestro Ernesto Lecuona. Y el genio de la música Ernesto Lecuona ha nacido en Guanabacoa el 6 de agosto, hace 126 años atrás. Dedicamos nuestro streaming de hoy en Radio Cadena Habana. Los incito nuevamente a que nos busquen en las redes sociales, a que lean nuestra página web, a que se mantengan informados de todo lo que acontece, vibra y se siente aquí en Cuba con respecto a la música cubana. Por el momento me despido, volveremos la semana que viene para estar hablando de música cubana y también de músicos cubanos. Hasta luego.